El Gimentaro 19BM-6143 es un vehículo Aveo, modelo 2013 color rojo, presenta daño en la parte frontal, daño también encostado en ambas puertas y salpicadera al lado derecho, la suspensión delantera posiblemente dañada, la fascia rota, tiene la parrilla y el emblema, cofre, está descuadrado, su refuerzo de fascia doblado, también el marco alrededor está doblado, su motor aparentemente completo, tiene la batería, caja de fusibles y computadora, aceite de motor está sucio, la suspensión delantera izquierda está dañada, el ring doblado, tapón roto también la llenta, parabrisas no está dañado, tiene antena, interior un poco sucio, es estándar, tiene su exterior, abulladuras en las puertas, también en el cascado, los paros, no están rotos, no se alcanzan a ver rotos, los dos paros, tallones en la fascia, también del lado derecho, su costado aburrido, también las dos puertas, las dos puertas dobladas, el espejo está roto, su salpicadera dañada, la llenta está completamente baja, tapón doblado, parte del portafiltro roto, y las dos puertas doblados,